Bueno, hoy en Universo Gym les vamos a mostrar las nuevas bandas Garmin Tri las que se utilizan para triatlón y que van debajo del neopren esta es una banda que a diferencia de las bandas convencionales posee memoria, o sea, se puede colocar debajo del neopren y después toda la información de lo que es referente al triatlón como puede ser la cadencia, es similar a lo que se toman en las bandas nuevas las HRM RAM en cuanto a oscilación vertical, cadencia de paso pero se le suma además también el tema de la frecuencia cardíaca en natación en aguas abiertas va a guardar todo lo que es la frecuencia cardíaca durante todo el transcurso de la natación en aguas abiertas y posteriormente al subirlo a Garmin Connect van a tener además de todos los datos de GPS y demás los datos de frecuencia cardíaca bueno, esperemos que les guste nosotros somos Universo Gym Argentina tenemos una fanpage de más de 18.130 fans bueno, el Skype es Universo Gym.Argentina y el WhatsApp, que estamos 24 horas, es 1162869034 acá les vamos a mostrar, bueno, esta es igual y a ver a ver si se ve bien ahí bueno, vamos a leerlo y vamos a dejar ahí y dice, entrena y corre de forma cómoda con el monitor de frecuencia cardíaca más pequeño y ligero de Garmin hasta la fecha este monitor de frecuencia cardíaca es capaz de almacenar datos de frecuencia cardíaca y entiarlos posteriormente lo que lo hace perfecto para registrar la frecuencia cardíaca durante las nataciones en aguas abiertas incluye dinámica de carrera cuando se vincula con dispositivos compatibles sí, claro que hablábamos de sí bueno, vamos a abrir una la bandita la manual a ver si se ve bien ahí la manual la bandita la manual y ahí seguro que está el sensor en el interior de la caja que lo vamos a ver ¿se ve? se aprecia bien ahí bueno, esperemos que les guste y estamos acá que lo disfruten, gracias y ahí y ahí y ahí